Corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas que darme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin ti Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un desfalado La tempestad bajará Y al despertar solamente serás una briga de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin ti Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un desfalado La tempestad bajará Y al despertar solamente serás una briga de lluvia Una briga de lluvia Una briga de lluvia Oré Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Gloria!